El 20 de diciembre de 2023, mis abogados interpusieron querella criminal contra Ione Belarra por delito de odio contra el pueblo judío. Fue a raíz de sus declaraciones posteriores a la masacre de 1.200 judíos del 7 de octubre, otra fecha que permanecerá para muchos grabada en la memoria. Felipe pediría al poco el reconocimiento de Palestina como nación, extralimitándose en sus funciones constitucionales. No eres un político de izquierdas, querido. Aunque sé que lo eres. Tampoco deberías ser lo de derechas. Simplemente no deberías emitir opiniones políticas en materia internacional que nos comprometen a todos. En esto y en tantas otras cosas no nos representas. Ya has hecho bastante daño. Tu mente no es capaz de imaginar hasta qué punto, consintiendo la formación de un gobierno sustentado por los herederos del terror. No pude hacer otra cosa. Ya. Los magistrados del Tribunal Supremo rechazan mi querella en resolución comunicada ayer porque viva la libre expresión. Incluso un magistrado como Marchena puede equivocarse. Así pues mi respeto a la decisión colegiada. Ahora va a ser interesante, porque vamos a ver si esta libertad de expresión aplica también dentro de unos meses, en mi caso, al revelar la verdad de la corrupción que anida en el vértice podrido de la pirámide. Justicia incluida.